La Superintendencia de Bancos entregó 50 millones de pesos en el tercer pago de ahorrantes validados del Banco Peravia. Con la entrega de estos fondos quedan desestimados 7,256 del disuelto banco quebrado y quedan solamente pendiente de pago unos 197 ahorrantes validados. La entrega de los fondos se realiza fruto de la gestión de pagos y ventas de activos recuperados por la Superintendencia de Bancos.